Feliz fin de semana y hasta el lunes. Adiós. Más de uno. Madrid Norte. Son y el Crespo. Onda Cero. 12-30 minutos de este viernes que te quiero viernes, 10 de diciembre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Más de uno Madrid Norte, donde hoy vamos a conocer todos los detalles de la programación de Navidad en Soto del Real. Atentos, saquen lápiz y papel, que van a ser citas muy interesantes. Charlaremos con Pilar Gómez, actriz protagonista de Emilia, papel con el que homenajea a la figura de Emilia Pardo Bazán y por el que ha conseguido el premio Max 2018 a la Mejor Intérprete Femenina. Esta tarde se pone en escena en el pequeño teatro de Sanse, así que vamos a conocer todos los detalles. Otra figura femenina, la de María Lionza, también va a ser protagonista este fin de semana en una cita cultural, el nuevo Festival de Danzas del Mundo, un nuevo Festival de Danzas del Mundo en Miraflores de la Sierra. Es una nueva edición, cambiando de nombre, desde Danzas del Mundo, Romalic, que ahora ha querido renovarse y rendir homenaje a María Lionza y a la unión de tres mundos en la cultura iberoamericana. Repasaremos la información útil que ha dejado la semana en Tres Cantos y abriremos la agenda de Finde con las mejores propuestas de ocio, cultura y tiempo libre hasta las 2 de la tarde. Ya saben, es tiempo de información local, es tiempo de más de 1 Madrid Norte. Madrid Norte 100.1 ¿Sabes que en Galicia puedes observar miles de aves? Ahora hay una más. El AVE llega a Galicia. Nuevo AVE en Madrid Zamora Audense en 2 horas y cuarto. Compra tus billetes ya y viaja a partir del 21 de diciembre. Consulta condiciones en renfe.com ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario... Descubre todo lo que podemos hacer por ti en Holdet.es ¿Recuerdas aquel día en que sentiste que estabas viviendo un momento inolvidable con la mejor compañía? Cuando solo pensabas en vivir siendo tú mismo. Disfruta esa sensación al brindar esta Navidad con el sabor suave y refrescante del Arios 12 al atardecer. Con su intenso aroma a flor de azahar y sus cítricos mediterráneos. Disfruta de un consumo responsable 40 grados. Esta Navidad voy a regalar faunia. Una expedición polar a la Antártida, ver en vivo cómo se alimentan los cocodrilos del Nilo, un belén de pingüinos, una visita especial navideña guiada o un campamento con animales. Hay tantas experiencias donde elegir. Los mejores regalos no se envuelven y tampoco se olvidan. Esta Navidad regala recuerdos. Ven a Faunia. Todavía no has probado los vinos Caraval. Son los vinos referentes en Extremadura. Con más de 90 puntos en las principales guías nacionales e internacionales. Pruébalos, te sorprenderán. Entra en caraval.es y disfruta de un 25% de descuento en tu primera compra. Te lo llevamos a casa gratis. Recuerda, caraval.es. Caraval, con B de buen vino. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Ferci Auto. Concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. 12.35 minutos. Vamos a conocer cómo están las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Patricia Riaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, circulación muy despejada en la red de carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Sin retenciones, tampoco incidencias, pero mucha precaución porque el tiempo sigue sin acompañar. Viento intenso a lo largo de todo el día. Así que sean especialmente prudentes al volante. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferci Auto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado, Villalba. Y del tráfico al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología y Salud Cepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. El viento del noroeste todavía soplará con intensidad en la Comunidad de Madrid y sobre todo en la sierra, donde las rachas podrán superar esta tarde los 80 kilómetros por hora. En la sierra, cielo nuboso y en el resto, solo intervalos de nubes. Temperaturas que suben hoy se alcanzarán los 15 grados en la capital. Mañana sábado, temperaturas sin cambios, máxima de 16 en Madrid capital, 14 en Collado, Villalba, 11 en Navacerrada, 17 en Getafe y Alcalá de Hinares y 18 en Mostoles y Aranjuez. El sábado ya con menos viento. En la sierra, cielo nuboso y posibilidad de lluvias débiles, pero en el resto, ambiente soleado aumentando los intervalos de nubes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Detenido un grupo que robaba mercancías de camiones en áreas de servicio. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es una operación que hemos conocido esta mañana de la Guardia Civil, que ha detenido a 10 personas a los que se le acusa de robos con fuerza en el interior de camiones, estacionados en áreas de servicio. Según la información de la Benemérita, habrían actuado en Colmenar Viejo y en Villaviciosa de Odón, en Madrid, pero también en Toledo, en Cuenca y en Guadalajara. El valor de los sustraídos superaría el millón de euros y, según la Guardia Civil, vigilaban los camiones estacionados en las áreas de servicio, aprovechando que los conductores se encontraban dormidos. Una vez seleccionado el objetivo, se ponían en contacto con el resto del grupo que accedía al lugar con un camión y procedían al cambio de la mercancía. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y Colmenar Viejo aprueba la concesión de subvenciones a entidades deportivas 2021. Cuenta con 320.000 euros de inversión. Entre otros mejoras, las bases amplían el baremo de puntuación sobre el nivel para incrementar la valoración de las competiciones según sean autonómicas, nacionales o internacionales. Por otro lado, este año el importe se reparte entre 20 clubes y asociaciones de la localidad. En 2021, las bases de la convocatoria presentan cambios, como por ejemplo, que se valoren más a los clubes o entidades en los que existan programas con cuota cero o con rebaja de precios para familias monoparentales o numerosas o que no puedan hacer frente a los gastos ocasionados por la práctica deportiva. Y seguimos en Colmenar, donde ganemos presenta 60 alegaciones al plan de movilidad urbana sostenible. La principal alegación pretende que se suspenda la tramitación de este plan al considerar este partido que por las formas y por el fondo no es un verdadero plan de movilidad urbana sostenible. Además de señalar que se ha elaborado unilateralmente, sin tener en cuenta a partidos políticos con representación municipal ni a asociaciones o a expertos en movilidad urbana sostenible, por otro lado, considera que faltan objetivos claros para promover la movilidad urbana sostenible. Carlos Gómez es portavoz de Ganemos Colmenar. Ganemos presenta alegaciones por la falta de objetivos claros para promover la movilidad urbana sostenible, la falta de indicadores para poder analizar el cumplimiento de los objetivos y por qué este plan incluye propuestas como la implantación de la zona azul en todo el centro del pueblo, estando todo centrado en la movilidad en coche, sin abordar el fomento de la movilidad a pie o en bicicleta, ni incluir algo imprescindible como autobuses que pasen por el centro del pueblo. Por otro lado, el plan pretende reducir el uso del coche en un 20%, sin indicar qué medidas completas se van a llevar a cabo para cumplir este objetivo. La movilidad de los centros educativos solo se analiza desde el punto de vista del coche, sin plantearse alternativas de transporte público o de caminos escolares seguros, como están llevando a cabo en otros muchos municipios. Por otro lado, el partido también señala que este plan no tiene en cuenta la ley de cambio climático y por otro lado que Colmenar tiene que aprobar antes de 2023 una zona de bajas emisiones. Comisiones Sobreras solicita a la Comunidad de Madrid tercera dosis de la vacuna para todo el personal educativo. El sindicato ha reiterado los casos de brotes de contagios entre el alumnado de centros educativos madrileños durante las últimas semanas y que se han transmitido a trabajadores y trabajadoras, ya fueran profesorado, personal de administración o también personal de empresas externalizadas. Isabel Galvín es secretaria general de Comisiones Obreras Zona Norte. Este número de casos en muchos centros se han convertido en brotes. Así lo acredita el informe oficial de la situación de la evolución de la pandemia. En estas circunstancias no parece buena idea excluir al profesorado y personal educativo de entre los grupos prioritarios para recibir la tercera dosis. Por ello pedimos a las administraciones sanitarias y educativas que tengan en cuenta la situación y avancen la tercera dosis de la vacuna al profesorado y todo el personal educativo que trabaja en los centros. Galvín señala que a los riesgos para la salud se suman los altos costes por daños colaterales, como por ejemplo es el asentismo, tratamientos o pruebas diagnósticas a las personas que tienen el virus. Más de 300 familias de Tres Cantos se benefician de las ayudas a la escolarización 2021-2022 otorgadas por el consistorio. Según el consistorio son 486 escolares menores de edad empadronados en Tres Cantos desde los 3 a los 18 años los que van a poder obtener estas ayudas. La cuantía para las rentas per cápita menores o iguales a 12.000 euros ha sido de 150 euros para alumnos de segundo ciclo de educación infantil, 300 para los de educación primaria, 500 para los de enseñanza secundaria obligatoria y formación profesional básica o de grado medio y por último también 700 euros para los alumnos de educación especial. Y atención por otro lado porque según la concejal de educación Marisa Peña, el consistorio está valorando la posibilidad de que en la convocatoria del año que viene se pueda llegar a más familias y también ampliar hasta los 175.000 euros la cantidad destinada a este fin. Y en el Comendat 65 agentes de policía local velarán a diario por unas navidades seguras. La policía local va a incrementar sus esfuerzos durante las próximas fiestas con el fin de transmitir a la ciudadanía sensación de tranquilidad en todas las actividades y también por otro lado la máxima seguridad para evitar la transmisión de la COVID-19. Para prevenir la comisión de hechos delictivos se mantendrán patrullas a pie específicas con policías de proximidad en las principales calles comerciales de la ciudad y por otro lado también se van a reforzar vigilancia en plazas, espacios públicos e inmediaciones de centros comerciales. Ante cualquier incidencia o requerimiento de un ciudadano, estas patrullas serán apoyadas por unidades móviles de la policía local. Y el alcalde de Miraflores de la Sierra pasaba ayer por nuestros micrófonos y planteaba atraer médicos a municipios de la Sierra ofreciéndoles una vivienda desde los ayuntamientos. Sí, la propuesta del regidor viene a cuento de las peticiones reiteradas de vecinos para que se abran los centros de salud por la tarde o en fin de semana y la respuesta de la Comunidad de Madrid de que no encuentra médicos para dar ese servicio. Pues bien, ayer el regidor mirafloreño Luis Guadalís planteaba que los propios consistorios podrían alentar la llegada de profesionales mediante la puesta a disposición de los médicos de una vivienda costeada por los propios municipios. Otro idea sería que los municipios colaboran de alguna forma, no económicamente, pero a lo mejor, por ejemplo, que no es que se recuperara la figura del médico del pueblo que era antes de los 84, pero sí decir, bueno, pues el médico que esté en Miraflores destinado, el ayuntamiento de Miraflores o el de Guadalís, el que sea, o Soto, le da una vivienda. No, ya no es para él, sino una vivienda, que es cuando te la consulta, te quedes en el pueblo a vivir y puedas luego, por la tarde, a la mojada, atender alguna urgencia, no sé. Poder encontrar esta entrevista a Luis Guadalís en nuestra página web, www.madrinorte24horas.com Y el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, prometía ayer en la Asamblea de Madrid la agilización de la tramitación para licitar la construcción del centro de salud de esa vieja de Sanse. Se trata de una dotación sanitaria reclamada en la localidad desde hace ocho años y hemos conocido de esta promesa por un vídeo que colgaba el Partido Popular de Sanse en relación a la propuesta, a la promesa del propio consejero. Agilizaremos la tramitación para que se puedan licitar en el año 2022 los centros de salud Valdemoro III, Campo de Tiro en Léganés, Esa Vieja en San Sebastián de los Reyes, Quinta de los Molinos y San Isidro 15 de Mayo. El anuncio ya tiene respuesta de la plataforma Sanidad Pública Zona Norte, cuyo portavoz Miguel Ángel Fernández señala que no se creen al gobierno regional después de todas las promesas que se han hecho en los últimos ocho años para realizar esta dotación sanitaria. La verdad es que yo al señor Laschetti ya no le creo. No creo al gobierno de la Comunidad de Madrid y no les creo porque además han tumbado las enmiendas o van a tumbar las enmiendas que han presentado los grupos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid para que efectivamente, de una manera clara y dotada presupuestariamente, se pueda construir el centro de salud de esa vieja, se pueda poner en funcionamiento y tenga el material y el personal necesario. No le creemos a la Comunidad de Madrid, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, porque ya nos han mentido en varias ocasiones. Por cierto, que la plataforma Sanidad Pública Zona Norte tiene en marcha una campaña informativa y también de recogida de firmas entre los ciudadanos para pedir, entre otras cuestiones, la reapertura de las urgencias en los centros de salud y también la apertura de las UCIs de la Torre Cuarta del Hospital Infanta Sofía de Sanse. El hogar del pensionista de Soto del Real suspende la tradicional comida de fraternidad para celebrar las fiestas y el año nuevo. Sí, la razón es el aumento de la incidencia acumulada de contagios COVID-19 y recuerdan que el año pasado ya se suspendió dicha celebración por la tasa de contagios que había en diciembre de 2020. El hogar señala que se espera que el año que viene puedan celebrarla habiendo vencido al virus. Por otro lado, en la fecha en la que tenían previsto hacer esa comida, el 16 de diciembre, se va a celebrar una misa en recuerdo a los compañeros fallecidos durante 2020 y 2021. Será a las 12 del mediodía en la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Y también en Soto les contamos que se inicia una campaña de concienciación de velocidad en las calles. Atención, por lo tanto, conductores que vayan a pasar por este municipio por el consistorio. Ha anunciado que durante estos días va a instalar en distintos puntos del municipio radares móviles para controlar la velocidad de los vehículos. Por otro lado, el gobierno local señala que reducir la velocidad es necesario para evitar riesgo de accidentes y que es fundamental que seamos conscientes de la temeridad que supone circular a alta velocidad en las vías de la localidad. Y Guadalix de la Sierra reanuda las actividades grupales municipales, aunque con medidas ante la COVID-19. El Ayuntamiento de Guadalix lo ha anunciado a través de su página de Facebook la reanudación de actividades grupales municipales que estaban paralizadas durante estas últimas semanas después de que hubiera subido la incidencia de contagios. Pues bien, a partir de este viernes 10 de diciembre se reanudan las clases de los cursos y talleres de Smartphone, Access y Ofimática que tiene el Centro de Acceso Público a Internet, CAPI, de Guadalix de la Sierra. Y también, por otro lado, se han reanudado este fin de semana los talleres infantiles en la Casa de la Juventud. Eso sí, se puntualiza que las actividades se realizarán con todas las medidas COVID y las precauciones que requieren la situación actual ante la sexta ola de la pandemia. Y atentos, noticia importante. La Comunidad de Madrid abrirá el martes la autocita para vacunar contra la COVID-19 a niños de 5 a 11 años. Las familias solamente deberán introducir en el sistema el CIPA que figura en la tarjeta sanitaria, así como el nombre y primer apellido del menor y su fecha de nacimiento. En caso de que el menor no disponga de tarjeta sanitaria pública, por ser mutualista, por ejemplo, o si el usuario encuentra problemas para acceder al sistema de autocita, puede llamar al teléfono gratuito 900-102-112. Y un último apunte, la Comunidad de Madrid se organiza dos jornadas de puertas abiertas del Centro Intregal de Acogida de Animales, que está situado, ya saben, en Colmenar Viejo. Va a tener lugar los días 11 y 12 de diciembre, entre las 11 y las 6 de la tarde. Y recordamos que este centro integral de acogida de animales, situado en Colmenar Viejo, está en la carretera de Colmenar Viejo a Guadalís de la Sierra, a la altura del Centro Agropecuario de Colmenar Viejo. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer, jueves 9 de diciembre, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 63.034. 6-3-0-3-4. La paga el número 42. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91-661-5592. Onda Cero Madrid Norte. 100.1. Tandem Perfecto. Si quieres resultados distintos para tu negocio, no hagas siempre lo mismo. Ofrecemos soluciones de marketing digital para pymes, marcas y autónomos. SEO y posicionamiento web, redes sociales, campañas de publicidad online, diseño web... No te sientas solo con tu marketing online. Toma acción y formemos un Tandem Perfecto. Haremos que tu negocio sea visible. Contáctanos en el teléfono 666-2589-24 o visita nuestra web tandemperfecto.com. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. General y contigo. Y tu casa, tu coche, tu salud, contigo todo. Mucho más con tu agente en Manzanares El Real. Calle Panaderos 25 o en el teléfono 607-64-16-24. En rojo. General y no es solo un color, es nuestra actitud. Ayuntamientos de Manzanares El Real. Odeon Multicines Tres Cantos. Tu cine de confianza. Ven a disfrutar los estrenos a un precio especial. Por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida. Odeon Multicines Tres Cantos. Clínica de Psicología NERIM. Todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria. Psicología, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, Clínica NERIM. Estamos en Calle Trueno, número 3, en Colmenar Viejo. www.nerim.es Hay algo que convierte cualquier Navidad en la mejor del mundo. Tu ilusión. Y en Plaza Norte 2 sumamos la nuestra para hacer que la Navidad esté más viva que nunca. Papá Noel, los Reyes Magos y hasta servicio de empaquetado de regalos. Ven, disfrútala, compártela, vívela. Plaza Norte 2. La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.51 minutos. Soto del Real ya viste de Navidad. El pasado viernes se dio el pistoletazo de salida a esa Navidad en el municipio. Bueno, una Navidad que el consistorio ha dicho que es la más vecinal, con encendido de luces, villancicos. Se dio la bienvenida a esta época, pero queda mucho por delante. Todo ello lo vamos a repasar con la concejala de Cultura y Festejos, que es Almudena Sánchez. Concejala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estáis? Encantados de charlar unos minutos acerca de esa Navidad que dice el consistorio, la más vecinal. ¿Por qué? Pues hombre, porque la Navidad desde hace ya casi tres años se ha convertido en algo totalmente diferente en Soto, porque hay un grupo de vecinas y algún que otro vecino que se han puesto manos a la obra y todos los años trabajan intensamente desde el verano para decorar el pueblo y conseguir que el pueblo esté con un ambiente lo más navideño posible. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento va siguiendo las pautas de lo que nos van pidiendo y apoyándoles en todo lo necesario y la verdad es que dejan un pueblo precioso. O sea, no sé si os habréis dado una vuelta, creo que sí, François, desde luego que sí. Sí, hay un reportaje, lo pueden ver, ¿eh? Está muy bonito. Lo pueden ver el reportaje que elaboró François Bongosto en algo también muy llamativo, que es ese Belén, esas escenas confeccionadas con muñecas. Es un poco el guiño de este año, ¿no? Sí, sí, pero es que además las muñecas las visten, o sea, los trajes de las muñecas los hacen ellas. Y todo lo que es los puestos, por ejemplo, es un mercadito que han puesto, que una vende zapatos, la otra vende cosas de cerámica, la otra vende flores, todo eso está hecho por ellos. Y, o sea, es todo manual. Y nada, pues, y luego simplemente les ponemos unas luces lo mejor posible para que esté decoradito por la noche, pero la verdad es que gusta mucho a toda la gente que viene a verlo. Para que luzca, para que luzca ese arte. Bueno, saben que lo pueden ver en ese vídeo de François Bongosto, entre www.marin-norte-24horas.com, pero lo ven y luego se acercan y lo ven en persona, que es como se tienen que ver las cosas también, ¿eh? Así que ambas dos. Bueno, vecinal, por ese grupo de vecinas y algún vecino, a ver si se animan más hombres, que participan en esa decoración, pero también, por ejemplo, con el concurso de decoración navideña e iluminación. Así que también los comerciantes por ahí participan, ¿no? Sí, hay un concurso convocado, un concurso de decoración navideña para todos los comerciantes, como todos los años. Y luego también está el mercado de las artesanas de Soto, de Acarte, de la Asociación de Artesanas, que está expuesto durante todo el previo a Navidad para comprar tus, hacer tus regalitos de Navidad o decorar tu casa. Y, bueno, también está la Asociación Corazón Animal, para recaudar dinero para, fondos para ayuda a las colonias ferales. Pues por eso, o sea, es un pueblo en el que cada vez participa más gente, en lo que es el sentido de la Navidad y el vivirla, ¿no?, con ilusión y como algo en lo que cualquiera puede echar una mano. Porque también hay muchos vecinos que se han animado a decorar sus casas y a contribuir a que esté todo mucho más bonito y más agradable. Incluso a decorar las carrozas, que darán bienvenida a su majestad de los Reyes Magos. Este fin de semana se puede participar en ese taller, ¿no? Sí, este fin de semana tenemos el taller de la cabalgata. Ya tuvimos el taller del árbol, ¿eh? Porque tenemos un árbol en la plaza y ese árbol está, todos los adornos que tiene están hechos en talleres que se hacen con los chicos del pueblo y la gente que se anime a participar. Y materiales reciclados siempre que podemos, ¿no? Y luego ahora se hace este fin de semana el taller de cabalgata, que, bueno, pues que va a ir para decorar la carroza que va a ir del ayuntamiento, ¿no? Y entonces, pero están convocados todas las asociaciones, tanto deportivas como educativas, a participar en la cabalgata, pues ya sea o haciendo una carroza o simplemente disfrazándose y participando en la cabalgata activamente, yendo como parte del cortejo, ¿no? Bueno, aunque es lo último de la Navidad, pero ya que hemos empezado a hablar de esa cabalgata, ¿cómo va a ser este año en Soto? Pues vamos a intentar retomarla como la hacíamos antes, ¿no? Que es empezando en el Parque del Río y haciendo un recorrido por el pueblo, con las carrozas que participen, con los vecinos que se animen a participar, ya sean de asociaciones o particulares que quieran venir y disfrazarse y participar, con la ayuda de la hípica El Soto, que van a ser los pajes que acompañen a los reyes a caballo. Lo que pasa es que la diferencia es que este año acabamos en el CAD, porque, bueno, pues todavía tenemos que tener mucha precaución con los actos más multitudinarios, y entonces pues vamos a hacer igual que hicimos el año pasado. Los reyes van a estar dentro del CAD, del Centro de Arte y Turismo, y van a ser visitados secuencialmente por todos los niños que acudan con sus padres. Y, bueno, detrás tendremos unos hinchables, detrás del CAD en la esplanada va a haber unos hinchables y algunas atracciones con la patrulla canina también para que puedan estar un rato y disfrutar un ratito, pero siempre teniendo, en la medida de lo posible, todo el control del aforo y todas las precauciones posibles, aunque estemos al aire libre, en la parte de fuera. Pero esto es muy importante que todos sigamos teniendo mucho cuidado. Y muy importante para los peques saber que los deseos para los reyes los van a recoger los pajes y el buzón real, que va a estar también en la plaza del ayuntamiento, pero que los pajes van a estar los días 26 de diciembre y 2 de enero, así que que vayan preparando esas cartas. Vayan escribiendo, sí. Cuidado, y además que tampoco se pasen, que tienen que leer luego mucho los reyes. Hay que pedir poquitas cosas, que no es que sea avaricioso, que estamos todos, pues eso, los reyes también están un poquito pasándolas un poco difíciles. Bueno, vamos a hablar de toda la programación que hay. En el Centro de Arte y Turismo va a haber varios espectáculos y también cine de estreno estas navidades, ¿no? Sí, hemos tenido cine de estreno y bueno, pues tenemos una oferta muy diversa de espectáculos, pero la verdad es que sobre todo familiares. Hemos estado buscando un poquito que sea lo más familia posible, que a fin de cuentas es el público, que bueno, pues que para que no se tenga que desplazar, en estas fechas que son tan complicadas con el tráfico y que sigue siendo complicado con el COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hecho, tenemos un poco de todo. Tenemos conciertos de música clásica, por ejemplo, el de Navidad en la iglesia, que es el día 18, y el de Año Nuevo en el CAT, que es el día 2, con la Atlántida Chambers, que es nuestra orquesta residente de Soto del Real. Y bueno, pues luego hay cuentacuentos, hay talleres de Navidad, hay magia para familias, hay conciertos, o sea, hay actuaciones infantiles. Este domingo es espectáculo de flamenco, lo digo porque es lo más inmediato, ¿eh? Lo más inmediato es este domingo, no falta que la Escuela Duende organice un festival flamenco en el CAT. Quería aprovechar... Y eso no se lo pueden perder porque yo lo vi la última vez y es increíble, está genial. Muy rápido, porque me queda un minuto recordar que también va a haber, por ejemplo, una excursión a patinar sobre hielo dirigida a los más jóvenes, también un evento de videojuegos, eso para así los más jóvenes de la casa, que también están llamados a colaborar en esa recogida de juguetes que se está llevando a cabo en la Casa de la Juventud, Centro Cultural, Piscina y en el Instituto Sierra de Guadarrama, juguetes para que no falte ningún niño un regalo esta Navidad hasta el día 10 y... A ver, hasta el día 15 de diciembre, así que no hay que perderse, y también una carrera popular. Juguetes nuevos, ¿eh, Sonia? Ah, muy importante, juguetes nuevos. Juguetes nuevos. Eso. O sea, los niños se merecen lo mismo que todos. Eso es. Entonces, yo, es importante señalar eso, que son juguetes nuevos. También tenemos un campeón a Todia Jerez, el 26. Es verdad, un montón de cosas. Y una carrera popular. Uy, y es que qué de cosas, que entren en la página web del Ayuntamiento o en nuestra página, madridnorte24horas.com, y así no pierden nada de la Navidad en Soto. No pierden un ripio. Almudena Sánchez, concejala de Cultura y Festejos, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, y feliz Navidad si no hablamos. Igualmente, feliz Navidad. Hasta luego. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la complicada situación que se está viviendo esta mañana en Navarra y en el País Vasco por el desbordamiento de varios ríos. Las dos comunidades están en situación crítica. Se han producido cortes de carretera e incluso hay municipios aislados. Aragón también ha activado la alerta por la crecida del Ebro. Redacción en Zaragoza, Patricia de Blas. Protección Civil ya ha activado el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Inundaciones porque se espera que las lluvias y el deshielo de estos días disparen los caudales del Ebro este fin de semana. En municipios como Novillas nos dicen que prevén hasta 3.000 metros cúbicos por segundo a partir de mañana. En la ciudad de Zaragoza ya se ha activado el Plan Municipal de Protección Civil y recomiendan a los ciudadanos extremar las precauciones y no acercarse a las riberas, no bajar a los parkings u otros lugares subterráneos en caso de desbordamiento del río. El pico de la crecida se alcanzará según las previsiones a partir del lunes. Repasaremos a partir de las 2 de la tarde los mensajes que ha dejado aquí en Más de Uno esta mañana el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con motivo de la presentación de su libro Política para Adultos. Rajoy que no ha esquivado ningún asunto de actualidad y que ha anunciado que el lunes que viene la comisión parlamentaria sobre la Kitchen, sobre el caso Kitchen, va a contestar a todas las preguntas que se le formulen sobre la pandemia y cómo habría afrontado la situación desde el Gobierno. Lo tiene claro una ley nacional de pandemias, habría hecho todo lo posible para evitar los varapalos judiciales, como ocurrió con el estado de alarma, buscando el máximo consenso para gestionar, porque eso es lo que le reprocha a Sánchez que haya complicado tanto la posibilidad de llegar a acuerdos. Llega Sánchez al liderazgo del PSOE e hizo el gobierno Frankenstein, entonces se ha hecho un gobierno que imposibilita o dificulta mucho los consensos, los acuerdos y que las posiciones templadas puedan hacerse cargo de la gobernación y hoy hay un gobierno apoyado en oleadas de grupos que están todos los días discutiendo, cambiando cromos y así es muy difícil posiciones de consenso, que es lo que yo creo que necesitaba España en estos momentos. Se ha referido además Rajoy a la polémica del castellano en las escuelas catalanas, ha instado a la Fiscalía a que actúe en el caso concreto de Cane de Mar si Cataluña no hace cumplir la sentencia de los tribunales. Por cierto que el Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat que proteja al niño y a su familia del acoso que denuncian, están sufriendo por exigir que se aplique la ley. El Rey acaba de hacer una encendida defensa del español como lengua universal. Verdaderamente es indiscutible que nuestra lengua común sea el valor cultural que más nos identifica y que suscita verdadero respeto y admiración en el mundo, porque es un idioma que hace grandes a todas nuestras naciones, una lengua que se asoma la cifra extraordinaria de 600 millones de hablantes. Hoy es noticia un informe demoledor de comisiones obreras sobre la pobreza energética que dice que más de 7.000 fallecimientos son achacables a la dificultad que tienen muchos hogares para pagar la factura eléctrica y es que los salarios no dan más de sí. Según el Ministerio de Trabajo, hasta noviembre los sueldos pactados en convenio han subido de media un 1,49% por debajo de lo que marcaron un mes antes y muy lejos de la inflación que recordamos está en el 5,3. Caridad García. Si la moderación salarial se impone en España, la última estadística oficial confirma que uno de cada cinco convenios de los casi 2.800 que se han registrado hasta noviembre contempla congelación salarial, incluso hay dos de esos convenios que bajan los sueldos. La mayoría de los convenios, el 83%, se mueven en subidas salariales medias que en ningún caso superan el 2%, muy lejos de la inflación. En este contexto el líder de comisiones obreras, Unai Sordo, ha denunciado hoy desde Vitoria la postura de las patronales. El problema de las organizaciones empresariales es que están yendo a las mesas con propuestas del 0%, y claro, esto es lo que no es tolerable, esto es un escándalo. El próximo jueves comisiones obreras y UGT se van a concentrar frente a las puertas de la COE en Madrid para exigir subida salarial. Sobre la pandemia, 15 días de la Navidad y con el riesgo alto de nuevo, las comunidades se preparan para las fiestas, implantando el pasaporte COVID y acelerando la vacunación infantil que empieza la semana que viene. El presidente de la Asociación Española de Vacunólogos, Amos García, decía esta mañana en Antena 3 que no se puede fiar todo a la vacuna y relajar el resto de medidas. Reforzar la necesidad de ventilar los espacios cerrados, usar mascarillas en espacios cerrados y en espacios exteriores cuando no se respeta la distancia. La higiene, son elementos que disminuyen los riesgos de infección. Si bajamos la guardia en este terreno y solo ponemos el ojo en la vacunación, pues es razonable que tengamos problemas de este tipo. Era razonable que hubiera un incremento en el número de casos. Y es noticia la decisión judicial de archivar la causa contra el director de una residencia en Tomelloso, en Ciudad Real, en la que hubo más de 70 fallecidos durante la primera ola de la pandemia. Ciudad Real, José Luis Juárez. El juzgado de primera instancia de instrucción número uno de Tomelloso ha dispuesto el sobreseguimiento provisional y el archivo de este caso porque obedeció a un cúmulo de circunstancias desafortunadas, tal y como recoge el autojudicial. El titular del juzgado señala que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito en el que estaría involucrado el investigado. Es el director del centro que estaba acusado de los presuntos delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. Por su parte, las familias de los residentes rechazan el autojudicial y anuncian su intención de recurrirlo. En 55 minutos les contamos toda la actualidad de la jornada en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este viernes 10 de diciembre. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Este sábado, súbete al tren del deporte de Radio Estadio. Recorre con nosotros las vías del mejor fútbol. Te llevamos a San Mamés para vivir la emoción del Athletic Sevilla. En otra de las paradas clásicas, Mestalla, el Elche visita al Valencia. Y en duelos con más de 3 puntos en juego, desde Mendizorroza, Alavés Getafe y desde Cornellá, Español Levante. Y no te pierdas todos los detalles del Gran Premio de Abu Dhabi. Última cita de la Fórmula 1 con el título mundial en juego. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio. Con Edu García. ¡Tren de Radio Estadio! Para que disfrutes allá donde... Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. Madrid Norte, 100.1. Porque a nadie le gusta pasar frío. No, yo es que ya me he acostumbrado y yo no puedo ya pasar. Los gasolios BP de alto rendimiento se queman de forma más completa. Yo antes tenía un montón de cepas y ahora tengo un montón de gasoil. Madrid Gasoil, 91-854-0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo. Alcomendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Llamé y me trajeron mi gasol. 91-854-0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. ¿Sabes que en Galicia puedes observar miles de aves? Ahora hay una más. El ave llega a Galicia. Nuevo ave en Madrid Zamora Audense en dos horas y cuarto. Compra tus billetes ya y viaja a partir del 21 de diciembre. Consulta condiciones en renfe.com. ¿Harto de hacer dietas milagro? ¿Sigues pensando que para estar en forma hay que dejar de comer? Que no te engañen. En Alfa Fitness Center en colaboración con AR Nutrición te ayudaremos a conseguir tus objetivos de una manera cómoda, sencilla y eficaz con una nutrición personalizada y ajustada a ti. Ven a conocernos. Alfa Fitness, avenida Severo 8A en Colmenar Viejo. Te sorprenderás. Alfafit.es Caraval, un referente extremeño en Madrid. Disfruta de uno de los vinos más premiados de Extremadura en los mejores restaurantes de Madrid. Bodega Caraval. Si eres profesional de la hostelería y todavía no lo tienes en tu carta de vinos, contacta con nosotros en Caraval.es. Recuerda, Caraval, con B de buen vino. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Nueve minutos sobre la una de la tarde de este viernes 10 de diciembre. Enseguida vamos a hablar con Pilar Gómez, actriz protagonista de Emilia. Papel, con el que se homenajea la figura de Emilia Pardo Bazán y que le ha valido también un premio Max 2018 a la mejor intérprete femenina. Esta tarde se va a poner en escena en el pequeño teatro de San Sebastián de los Reyes. Vamos a hablar con la protagonista. Y otra figura femenina, la de María Lionza, también va a ser protagonista este fin de semana de una cita cultural. Un nuevo festival de danzas del mundo en Miraflores de la Sierra, que trata de unir mundos. Los tres mundos que dieron a la luz el mundo iberoamericano. Nos lo contará uno de sus protagonistas, el pianista Martín Caló. Repasaremos la información útil que ha dejado la semana en tres cantos y abriremos la agenda de Finde con las mejores propuestas de ocio, cultura y tiempo libre en la zona norte de Madrid. Hasta las dos. Esto es Más de uno Madrid Norte. Onda Cero Madrid Norte 100.1 En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los dos años hasta la universidad, preparados para el futuro. Respect, loyalty, friendship, family. International School of Madrid, tu colegio británico en Madrid capital desde 1971. Llámanos al 91-359-2121. ¡Yeah, yeah, yeah! La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. Hostel La Pedriza, en Manzanares El Real. 22 euros con desayuno incluido. Cocina abierta todo el día. Opciones veganas, vegetarianas y para celíacos. Alquiler de crash pads y venta de magnesio. Buena música y muy buen rollo. Os esperamos. HostelLapedriza.es Ayuntamientos de Manzanares El Real. ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros. Centro Veterinario Santa Teresa. Un referente en la zona norte. Un gran equipo de profesionales experimentados. Cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra. En Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales. Visítanos. Estamos en Colmenar Viejo, calle Gineal con 3. Cita previa 91 845 5412 y en cvsantateresa.com. Tu mascota en las mejores manos. Esta Navidad ven a celebrar tu comida o cena de empresa a Active Jam en Tres Cantos. Prueba nuestro menú de Navidad y diviértete saltando en nuestras camas elásticas. Realizamos cualquier tipo de celebración a medida. Cumpleaños de adultos, despedidas de solteros, reuniones familiares o amigos. Disfruta de la Navidad saltando en Active Jam en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Haz tu reserva en el teléfono 636 67 45 65 o en ActiveJump.es. En Colmenar Viejo, Centro Comercial El Portachuelo, visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un supermercado Iber. Ven al Centro Comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. Agenda Cultural de San Sebastián de los Reyes. Un espacio informativo de Onda Cero Madrid Norte para estar informado de las citas culturales de la localidad. Patrocina Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Ahora más ciudad y más cultura. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1 a 13 minutos. San Sebastián de los Reyes se rinde este fin de semana a la figura de Emilia Pardo Bazán. En el centenario de la muerte de la escritora ha organizado varias actividades que tienen que ver con su vida, con su historia y con su obra. Si mañana, sábado, va a haber la obra Los Pazos de Ulloa, esta misma tarde, atentos, porque vamos a poder disfrutar en el pequeño teatro de Sanse de la obra Emilia. La protagonista es Pilar Gómez, con quien vamos a charlar ya unos minutos. Pilar Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, hola a todos. Hola, Sonia. Encantada de estar aquí. Igualmente, encantada de recibirte para hablar de esta obra de teatro y de la figura de Emilia Pardo Bazán. ¿Quién fue Emilia Pardo Bazán? Bueno, pues Emilia fue una mujer impresionante, una escritora impresionante también, de finales del siglo XIX y principios del XX, y que su legado está un poco desdibujado en la historia de nuestro país y que se va recuperando como figura importantísima, tanto su legado de escritura como de pensamiento. Un legado que vosotros recogéis a través de un monólogo basado en sus textos, en reflexiones también reales, ¿no? ¿Cómo ha sido esta adaptación? Sí, fue un proceso muy bonito porque el proyecto lo propone una historiadora, Noelia Danes, que es una experta en Emilia, en el XIX, en la mujer de aquella época, en las mujeres, y entonces propone como traer al día de hoy mujeres que habían quedado como descolgadas o menos valoradas de lo que su trayectoria y su impacto en la vida española había tenido, ¿no? Entonces, Noelia propone un texto que prácticamente hay, en el que hay muy pocas reescrituras y en el que casi todo, todo, todo son textos, historias, aunque estén sacados de, o sea, quiero decir que hay cosas que son artículos de prensa puestos en su boca o de novelas o de comentarios que se crearon aquí o allí y que están recogidos también en prensa o declaraciones suyas, en fin, y con todo eso hace una composición que es su historia y a la que luego Ana Rodríguez Costa, que es la directora y también escritora de esta obra, mete en una situación dramática que es que ella va a la academia a reivindicar que quiere pertenecer a la academia, cosa que ella hizo, no como nosotros lo planteamos, porque ella nunca fue allí, ¿no?, a reclamarse, pero sí que lo hizo y Emilia murió con mucha pena de que no la admitieran en la Real Academia. Claro, ella quería entrar en la Real Academia Española de la Lengua, no fue admitida por su figura de mujer y fue algo que marcó mucho su, también, ¿no?, decías, con una gran pena. Sí, bueno, ella lo intentó un par de veces a través de cartas al director y no sé qué y lo reclamó como sutilmente, pero era sangrante que no estuviera adentro porque fue una mujer muy, muy prolífica, con mucha obra y una mujer que, a diferencia de otras escritoras coetáneas de ella, sí que reclamaba. Era ambiciosa y no lo ocultaba y sí reclamaba el mismo lugar que tenían los hombres y lo reclamaba a boca llena, sin impudor y sin cortarse nada. Era una mujer con una personalidad muy fuerte, una autoestima muy bien puesta y que se reclamaba, por eso caía muy mal. Y el lugar máximo de aquella época era la academia y ella quería, le hubiese gustado mucho formar parte. Tenía méritos de sobra, ¿eh?, para formar parte. Claro, es que era inteligente, decías, ambiciosa, pedía lo que creía que le correspondía, inteligente, fuerte, pero también muy divertida y de esa cara de humor, ¿no?, también se recoge mucho en este monólogo. Sí, 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 yo creo que es un monólogo muy ameno, muy ameno, muy ameno, en el que te enteras muy bien de su figura y que pasa por muchos momentos distintos de su vida y que tiene mucho humor porque ella era una mujer muy divertida y que vivió la vida con una pasión impresionante, era una grandísima ocasionada de todo, de su trabajo, pero también de su vida íntima, pero de sus amigos y de figurar socialmente. Y sí, sí, no podías evitar escucharla porque hablaba fuerte y se hacía notar y era una mujer, sí, sí, tenía fama de muy divertida. Qué maravilla este formato, ¿verdad?, para acercarse a una figura que muchas veces, bueno, pues se puede costar a grandes y pequeños acercarse a la historia, a la literatura, bueno, pues a través de este formato, como decía Pilar Gómez, pues permite de una forma amena, divertida, acercarse a la figura de Emilia Pardo Bastán, que además, bueno, pues no solamente se nota que es una muy buena forma por lo que nos está contando Pilar, sino también porque las entradas están agotadas. Creo que quedará alguna en taquilla, pero no lo podemos asegurar, porque a través de la página web ya está agotado, que esto supongo que, claro, hace salir con mucha energía y mucha fuerza también al escenario, ¿no? Sí, sí, lo de Emilia, lo de este espectáculo es un poco como, yo a veces digo, ¿será Emilia que nos está asistiendo? Porque cuando lo íbamos a estrenar teníamos el miedo atroz de imaginarnos esta conversación de, oye, vamos a ir a ver un monólogo de Emilia Pardo Bastán y que la gente dijese, madre mía, no, qué coñazo, ¿no? Sin embargo, desde que lo estrenamos, pues es hace cinco años ya y no deja de darnos alegría y de darnos teatros llenos y cada vez que reponemos en el teatro del barrio se vuelve a llenar la sala y vuelve a salir gira y la gente sale encantada. Entonces, realmente, es un poco prodigioso, es un poco... No deja de sorprendernos y de alegrarnos mucho, por supuesto. Es un espectáculo que solo nos ha traído alegrías. Bueno, y es que cuando las cosas se hacen bien, pues trae consigo ese éxito con el público y también con los premios, ¿no? Premio Max 2018. Sí, 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 es otra sorpresa impresionante. Porque, bueno, porque es un trabajo pequeño, humilde, verdaderamente de poco presupuesto y siempre expuesto en Madrid en una sala muy pequeñita, que es el teatro del barrio. Entonces, de repente, como dar ese salto y tener esa repercusión, que yo sé que fue un premio nominal a mí, a mejor interpretación, pero que evidentemente era un trabajo y un reconocimiento... O sea, era un reconocimiento al trabajo de muchísima gente en ese espacio tan pequeño que lo había traído adelante y un premio a esa figura. Yo siempre digo que Emilia tenía muchas ganas de eso. Sí, fue muy... La verdad es que nos puso muy contentos a todos. ¿Qué diría Emilia de todo esto? Emilia está feliz, vamos. Es que Emilia, que la traigan al candelero... Fíjate que con la llegada del franquismo a nuestro país, toda la cultura que había previa a la República se silencia muchísimo. Y todos los pasos, todos los sitios donde estaban las mujeres, todo, pero digo, las mujeres, todo eso se silencia y Emilia pasa a ser una cosa menor, nombrada en los libros de texto muy menormente. Emilia era una mujer conservadora, católica, creyente, maravillosa, pero era una mujer que estaba en su vida y estaba en su tiempo y que reclamó... No se consideraba feminista, pero hizo reclamaciones muy feministas, como hablar de los feminicidios, como hablar de la violencia de género en muchísimos de sus artículos y fue silenciada, ¿no? Entonces también yo creo que ella vuelve, vuelve de alguna manera con su fuerza, porque realmente era una mujer con una fuerza impresionante. Pues esta noche, a partir de las ocho y media, en el pequeño teatro del Teatro Adolfo Masilla de San Sebastián de los Reyes, volverá Emilia en la piel de Pilar Gómez. Por eso le agradecemos a... Veo que es a las siete, no le tengo arreglo. A las ocho y media, lo ponen a página web municipal, a ver si vamos a tenerlo mal, ¿eh? Hostia, vale, vale. No llegues tarde, Pilar. Porque es que dar dos horas es horrible. Vale, vale, no. Por favor, Pilar, no llegues tarde. Mira, mientras que estoy hablando contigo, lo vuelvo a ver, porque a lo mejor me he equivocado yo, voy a... Ocho y media, ponen la página web del ayuntamiento. Así que, Pilar, por favor. No, 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 si yo voy a estar mucho más antes. A mí que... Vale, vale. Pues a esa hora podremos ver a Emilia, como decía, en la piel de Pilar Gómez, a quien le agradecemos que hoy haya estado con nosotros unos minutos compartiendo con nosotros esta historia. Muchísimas gracias, Pilar. A vosotras por la atención. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Camiseta, camisa, pantalón, bermudas, flores, rayas, botas de agua, lentejuelas... En el estreno de las nuevas instalaciones Select de Batimber no hay dress code. Lo que sí que hay son muchos Volvo de ocasión. Te esperamos en el nuevo concesionario Batimber en la calle San Rafael 2, en el polígono industrial de Alcobendas. Ven como tú quieras y encuentra tu Volvo. Nortaxi es la emisora local de taxis en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y urbanizaciones de la A1, Las Tablas y San Chinarro. Préstamos servicios a particulares y empresas. Facturación mensual a empresas. Utiliza la aplicación y calcula el precio del viaje. Podrás ver quién te viene a recoger y lo que tarda. Puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta o Bizum. Recogidas en aeropuerto y estaciones. Nortaxi.com. Tu taxi de confianza. Días buscando el coche ideal. Viendo comparativas y viajes para estrenarlo. Cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en peugeot.es. Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. En Hotel Rural La Pedriza Original encontrarás el descanso que mereces. Habitaciones exclusivas y confortables, jardines y una estupenda piscina te esperan. Nos puedes encontrar en ruralpedriza.com o llamando al 658 97 31 16. Ya sabes, Hotel Rural La Pedriza Original. En Manzanares El Real. Ya estamos de vuelta con todas las medidas sanitarias recomendadas en medio del Monte del Pardo, a tan solo 12 minutos del centro de Madrid, con nuestras diferentes terrazas y espacios al aire libre. Reserva para tener tu espacio preparado para disfrutar de un entorno privilegiado con gran aparcamiento. Restaurante El Torreón de El Pardo. Carretera del Cristo sin número, El Pardo. Madrid. Reservas 91 376 0777. Basta ya de goteras y humedades. Imper Home. Especialistas en sistemas de impermeabilización. Te ofrecemos soluciones para todo tipo de filtraciones y humedades. En obra nueva, rehabilitaciones, cubiertas transitables o no. Piscinas, estanques, aljibes en cubierta. Imper Home.es. Te asesoramos sin compromiso. Contacta con nosotros. Imper Home.es. Teléfono 685 52 77 92. Trabajamos en toda España. Bye, bye, humedades. Adiós. 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 Más de uno. Madrid Norte. Sombrecrespo.C Por tercera edición Miraflores de la Sierra coge un encuentro de músicas del mundo y es que, aunque cambia de nombre, el Festival de Danzas del Mundo, antes conocido como Romalik, regresa este fin de semana, en concreto mañana, sábado, a hacer un encuentro a través de la música en Miraflores, en el centro Villa de Miraflores. Lo hace bajo un nuevo nombre, Miraflores Danzas del Mundo, que en esta ocasión está dedicado a María Leonza, el encuentro de tres mundos. Una jornada completa en un mini festival, digamos, que va a tener de todo. Entre otras cosas, la actuación final de un pianista, que yo lleve a decir que es pianista residente aquí en Onda Cero Madrid Norte, porque, claro, como está metido en todos los tinglados, Martín Caló aparece de vez en cuando también aquí en Onda Cero. Martín Caló, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Sonia, ¿cómo estás? Siempre una alegría saludarte. Deberíamos ya ponerte aquí un piano en el estudio y que nos acompañes, porque al final es que estás metido en todos los tinglados, Martín, no paras. ¿Qué tal estás? Acepto. Y lo dice en serio, ¿eh? Acepto la propuesta. Cuando me digas que está el piano, estoy listo para ir para ir. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos hoy entre manos, más bien mañana, sábado, que será ese Festival de Danzas del Mundo. Es la tercera edición ya, bueno, con algunos cambios por la pandemia y esas cosas que no sé qué ha pasado en estos últimos meses. Entonces, que, bueno, viene y viene renovado. Lo primero, con cambio de nombre, ¿no? Sí. Pasó de ser Romalik, creo que es uno de los motivos principales de esta edición, este cambio que quiere anunciar Larisa, que es quien lo organiza, ¿no? Y quien lo ha ideado, quien siempre lo mueve, lo promueve y lo lleva a cabo con tanto cariño. Eso sí que quiero destacar. Es la segunda vez que yo participo y la verdad es que hay que destacar el cariño con el que lo hace, cómo lo organiza. Cuando las cosas se hacen con amor, se nota. Se nota. Y este es el caso. Sí, se nota ahí el sello de la Isabessi, que está ahí siempre detrás, ¿no? Y que en esta ocasión también va a estar detrás, bajo ese protagonismo también de María Leonza, que es un poco el símbolo de encuentro que queréis destacar este año. Exacto, sí. María Leonza encuentro entre tres mundos. Es el símbolo de este místico que representa a las tres, representa como Europa, África y Latinoamérica, ¿no? La unión de esas tres energías, vamos a llamarlo, que va a estar en todo detrás, ¿no? La cultura, su gente, su arte. Sí. Todo eso se va a representar de distintas formas mañana sábado. Empezará la jornada a las 11 de la mañana con la propia Larissa Bessi, que va a estar con tambores afrocaribeños, con legado, con mestizaje, a partir de las 11 en el Centro de Arte Villa de Miraflores. Después, Danza Amazónica, Cumbia de la Selva, Danzo Afroperuana, será a las 6 de la tarde. Y luego, con Katy Egoabil. Y después, tu turno, a partir de las 7 y media, de 7 y media a 8, Martín Calón, un viaje musical par por Latinoamérica. Como decimos, todo con esta idea, ¿eh? Con esta idea de encuentro de mundo, danza del mundo, con espectáculos, con tambores, con percusión. Pero, claro, tenemos a Martín. A mí me gustaría saber qué es lo que ha preparado él a partir de las 7 y media de la tarde. Pues, estábamos hablando justamente con Larissa, que me dice todo el rato media hora, pero pueden ser 45 minutos. Ah, esas son las buenas. Y la verdad es que como justo esta edición, por el contenido, por el repertorio, me toca el corazón, porque Latinoamérica, bueno, se sabe, ¿no?, que yo vengo de Argentina. Sí. Y, bueno, y me encantan los países de por allí, su gente, su arte. Pues, estamos revisando un poquito el repertorio de Brasil, Paraguay, Argentina, Cuba, Venezuela, Perú. Así que, bueno, esa media hora cambió un poquito el formato, no sé si lo sabés, por cuestiones logísticas del teatro. Bueno, va a haber una sorpresa. Creo que el público, en lugar de estar en el patio de butacas, va a estar como más cerca del escenario, va a estar más integrado. Sí, muy chulo. En este caso, en lugar de ser solamente un espectáculo, escenario, público, va a tener más el formato de charla, masterclass, un poquito... Café, teatro. En mi caso, en mi caso, concierto y en el caso de las bailarinas, también, ¿no?, interactuar con el público. Y, bueno, se va a extender porque de cada canción vamos... En mi caso, de cada canción voy a contar un poquito la historia, hacer una introducción con cada una. Y, bueno, y seguimos tomando canciones porque me entusiasmo y estuvimos agregando repertorio a último momento. Así que, bueno, habrá sorpresas. Me gusta, ¿eh? Porque si ya estaba avanzando Martín Caló, que bueno, que estaba planteado a media hora, pero que esto se va a alargar, esas son las buenas. Háganme caso. Hablabas del repertorio. ¿Cómo ha sido elegirlo? ¿Qué tipo de piezas vamos a poder escuchar en tu piano? No sé si se va a estar más acompañado. ¿Cómo va a ser? En principio, mi parte será con piano solo. Sí. Con este agregado de que vamos a contar un poquito la historia de cada canción. Sí. Larisa me hizo una propuesta base de siete canciones de distintos países y una vez que lo vi, lo que te contaba. Te picaste. Le hice más propuestas, fuimos agregando. Entonces, bueno, un poquito de Argentina, que es lo que me toca más de cerca. Un poquito de tango, un poquito de folclore, alguna samba. Quizás aparece Alfoncina y el mar por ahí. ¡Qué bonita! De Brasil, algún samba brasileño, alguna bossa nova, algún vals peruano, ritmo de joropo. Bueno, eso. Vamos a hacer un paseo, un paseo musical que creo que es muy interesante y divertido. Bueno, qué chulo, qué chulo. Yo ya, con eso ya me apunto, ¿eh? Ya me tiene ganada. Hay que decir que tras la organización de este Miraflores Danzas del Mundo, está la Asociación Ecos de Miraflores, la Concejalía de Cultura y Turismo y el Grupo Romalik, que todos se han unido en este hermanamiento también con esas raíces hispanoamericanas, pero mezclando el encuentro de tres mundos, como dice el título de este festival. Así que vamos a poder disfrutar de todos ellos en el Centro de Arte Villa de Miraflores. Desde las 11 de la mañana, que va a comenzar con la primera parte del festival, hasta no sabemos qué hora, porque ya lo ha anunciado Martín Caló, no sabemos qué hora, empezará a las 7 y media, luego ya veremos cuándo acabará con ese también pequeño recorrido musical a través de distintas piezas, una selección del pianista Martín Caló. Todos aquellos que quieran, pues ya saben, en el Centro de Arte Villa de Miraflores, creo que se puede también reservar en info.romalik8.gmail.com info.romalik8.gmail.com y van a poder unirse a este viaje musical que vamos a tener este sábado. Hay que resaltar, Martín, que no hay muchos festivales de danzas del mundo como el que tiene Miraflores. No, es verdad, es verdad. Y viste que, bueno, la última vez que nos vimos por la entrevista que te estaba presentando la música mía, es justo lo que más me apasiona, la fusión entre ritmos, ¿no? Y en el caso de María Alionza, justo es como ese espíritu del mestizaje, lo que representa es el mestizaje. Larisa en otras ocasiones, bueno, por lo menos en la edición que participé yo anteriormente, pues mezclaré otro tipo de danzas ya del mundo, danzas griegas, había bailadores de flamenco, siempre muy interesantes. Luego, aparte, veo bueno el motivo, el contenido que tiende a eso, a la unión, a qué es lo que hace falta hoy día, sobre todo en el mundo, ¿no? Si lo podemos hacer a través de la cultura, es una herramienta maravillosa. Pues era maravilloso disfrutar de ello mañana sábado en el Centro de Arte Villa de Miraflores. Nos dejó, creo que te lo envió Larisa, porque bueno, lamentablemente esta entrevista la iba a hacer ella, lo que pasa es que como está justo con los preparativos de último momento, me pidió si la podía sustituir, pero nos dejó una poesía, no sé si la recibiste, te iba a preguntar si... Sí, 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 la recibí, la recibí, lo que pasa es que digo, bueno, como vamos a poner la música, estamos escuchando Martín Caló y ese María Alionza, versión de Rubén Blades, las vamos a poner también en nuestra página web, por si quieren meterse en ella ya, para ir entrando en ese. Perfecto. recitarte un poquito. No, te iba así, si la leías tú, yo la tengo aquí enfrente. Ah, yo que te pico, yo que te pico, yo no la tengo ahora mismo aquí, pero si quieres leer tú algo, recitar un poquito, ¿qué te parece? A ver, a ver, bueno, no porque sea recitador, sino porque, bueno, ya que Larisa se tomó el trabajo de tal, mira, pone romance en tierra de gracia, me contó ella también, bueno, porque estoy aprendiendo, yo también me tuve que informar bastante, ¿no? Tierra de gracia se llamaba, llamaron cuando llegó Colón, era Venezuela, a Venezuela se llamaba Tierra de gracia, y bueno, también era como extensivo a toda Latinoamérica, pero era romance en Tierra de gracia, te lo leo. La tierra sufría dolores de parto, en el saliente, los hijos del gran mogol, enredados entre las arañas de seda, reclamaban entre sí la herencia del padre, en tanto los descendientes del último profeta, se erigían como celosos soberanos del Mare Nostrum, entonces los perseverantes alicios, susurraron al oído de las dos coronas, cómplice comadrona y desafiante aventurero, la ruta que habrán de seguir, para ayudar a dar a luz, a la nueva criatura gestante, un nuevo mundo, un mundo salvador de piel cobrisa, y corazón de oro, en una tierra de gracia, un lugar donde surgió un intenso romance, entre sus vástagos, y los del viejo mundo, en medio de aguas turbulentas, y remolinos de perlas, un romance apasionado, y eterno, un giro por sangre, espejismo, y fuego, de Larisa. Ya saben, es que se crea esa magia ya, que van a poder disfrutar mañana sábado. Martín Caló, muchísimas gracias, por ser ese, ese altavoz, para este encuentro, porque Larisa no ha podido estar hoy, pero nos ha dejado en buenas manos, así que, un placer será escucharos mañana, en ese centro de arte Villa de Miraflores, hasta entonces. Muchísimas gracias Sonia, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana entonces. Chao. Bueno, saludos a todos. Igualmente. Adiós. Adiós. Onda Cero Madrid Norte 100.1 En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia, desde los dos años hasta la universidad, preparados para el futuro. Respect. Loyalty. Friendship. Family. International School of Madrid, tu colegio británico en Madrid capital, desde 1971. Llámanos al 91 359 21 21. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid, la excelencia de la calidad en el embutido. 100% artesano, 100% de Madrid, fabricación propia. Exquisitos embutidos artesanales de ternera, ciervo, corzo, jabalí y cerdo ibérico, todo sin gluten. Visita nuestra tienda online, saboressierrademadrid.com. En Sabores Sierra de Madrid, somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. Inmobiliaria 2MP, Venta de inmuebles, gestión integral de alquiler y patrimonio. Nos ocupamos de todos los trámites por ti, porque detrás de cada casa, hay personas con historias únicas. inmobiliaria 2MP.es, teléfono 91 070 5403, Manzanares El Real. Ayuntamiento de Manzanares El Real. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil, y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Ferayu.com Todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, jardín, menaje y decoración. Ferayu.com Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferretería Ferayu en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en polígono la mina, calle Prado de las Banderillas, número 24. Ferayu.com Precios exclusivos en web. Ya tenemos el nuevo catálogo de otoño, especial para el profesional. Todo en ropa laboral. Body Bright, viña fitness en San Sebastián de los Reyes. La mejor tecnología en tratamientos de belleza. Body Bright, viña fitness en San Sebastián de los Reyes. Consulta las mejores ofertas. Teléfono 912 414 793. Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style, con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es. Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. Gestoría López Colmenarejo. Más de 40 años de experiencia asesorando empresas y profesionales. Disponemos de área fiscal, laboral, abogados, seguros, administración de fincas, inmobiliaria, área internacional y gestoría administrativa. Compartimos tus inquietudes y apoyamos tus nuevos proyectos. Gestoría López Colmenarejo. En Colmenar Viejo, calle Doctor González Serrano 2. Y en Tres Cantos, calle Viento 12. Parking gratuito. www.lópezcolmenarejo.com Tu gestoría de confianza. Guía Mert, la guía de empresas de Manzanares El Real. ¿Quieren robar las joyas de la princesa? ¿Quieren robar las joyas de la princesa? Hola, soy James, necesito vuestra ayuda. Os espero en Inside Escape Room en la calle Cañada 35 de Manzanares El Real. Todos los secretos en InsideRoom.es. Ayuntamientos de Manzanares El Real. ¿La promotora donde compraste tu casa te quiere imponer el notario? Que no te engañen. El notario lo eliges tú. Si no tienes un notario de confianza, acude al más cercano de tu municipio. Ya sabes, el que paga, manda. Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos. Te regalamos 50 euros para consumir en nuestros locales de restauración. Es muy sencillo y tendrás el descuento directo. Infórmate en nuestra web, cc3cantos.com ¡Te esperamos! Más de uno. Madrid Norte. Sol y Crespo. Por un cero. Tres Cantos en la Onda. Un espacio dedicado a la actualidad del municipio patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. 1,42 minutos. Estamos a viernes 10 de diciembre y ya saben que no nos vamos de fin de semana sin hacer ese repaso a la información de utilidad para los tricantinos. Ya saben, esas noticias que se han dado a conocer esta semana y que tienen que tener también en su cabeza los vecinos de la localidad para, por ejemplo, saber que no se tienen ya farmacias de 24 horas y han pedido ayudas a la escolarización. Bueno, bueno, que no me quiero adelantar a lo que nos va a contar Beatriz Chillon, que es responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos. Beatriz Chillon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Sonia. Aunque ha sido una semanita corta para los que se han podido ir de puente, aquí en Tres Cantos seguimos sin parar y sin dejar de ofreceros muchas cosas que contar. Por ejemplo, el homenaje que rendimos el lunes a la bandera española con motivo del Día de la Constitución. Estuvimos acompañados por las FAMED, que eso es siempre un orgullo, ¿no? Poderles tener aquí disfrutando de esos actos con motivo del Día de la Constitución, en donde, pues, junto a este piquete de honores se hizo un izado de bandera y, terminado el acto, disfrutamos todos de un chocolate calentito y la música que nos trajo NIO Air Orquesta. Bueno, así que, ya saben, entrando en calorcito después. Ese homenaje a la bandera que se hizo con motivo del Día de la Constitución, por el que esta semana ha sido más cortita, pero que también ha dejado, pues, noticias como, por ejemplo, que ya Tres Cantos no va a tener farmacias 24 horas. Atentos vecinos, para saber cómo acceder a este servicio. Cuéntanos, Beatriz. Pues, es una decisión que ha tomado el Colegio de Farmacéuticos, sobre todo las farmacias de Tres Cantos, que dejan de abrir estas 24 horas y se han organizado de nuevo con el sistema robotativo de guardias que teníamos anteriormente. Así que, entre las 15 farmacias de la localidad, ellas irán informando en el escaparate de su farmacia cuál es la que está de guardia y tendremos que consultarlo previamente para saber a cuál dirigirnos. Y, de esta forma, pues, garantizar el servicio de farmacia durante toda la noche. Así que, desde este martes, hemos cambiado y hemos vuelto al sistema antiguo. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? En la puerta de la farmacia tendrán ahora la información acerca de cuáles están de guardia para cubrir ese servicio. Bueno, ayer se publicaron las listas de beneficiarios de las ayudas a la escolarización para este curso. Pues, más de 300 familias y un total de 486 escolares menores de edad, entre los 3 y los 18 años, empadronados en tres cantos, son los que van a recibir estas ayudas a la escolarización del curso 21-22. Ayer pudimos hablar un poquito con la Concejal de Educación y ha sacado sus propias conclusiones. Son menos familias las que se benefician, pero sí las más necesitadas. Es decir, que este año ha sido un poco especial y al limitar la renta lo que se ha hecho ha sido dar más dinero a esas familias que más lo necesitaban, que han sufrido ERTE, ERES, despidos y paros. ¿Cuántos han sido los niños beneficiados? Pues, 226 de primaria, 152 de educación secundaria obligatoria y uno de educación especial que recibe 700 euros el solo. Aún así, la Concejal ha valorado la posibilidad de que el próximo curso, la próxima convocatoria, se amplíe el montante que tenemos destinado a estas ayudas hasta los 175.000 euros. Así que recibiremos noticias todos los que tenemos otras rentas que no son tan bajitas como las que se han contemplado este año. Bueno, pues estaremos atentos también a esas novedades. Y además, comienza hoy la campaña comercial Tu Regalo está en Tres Cantos. Pues una campaña para la promoción de las compras navideñas en la localidad. Hay que dar visibilidad a nuestro pequeño comercio que, por cierto, recibió un homenaje por parte de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo ayer noche en una gala espectacular en los que se entregaron premios a todos aquellos comerciantes que han destacado por su labor y servicio a los vecinos durante la pandemia. Una gala muy bonita en la que estuvieron representados los que tienen comercios de más de 30 años, los que se han atrevido a abrir comercios durante estos momentos tan complicados, esos héroes y incluso los que han duplicado el número de establecimientos en Tres Cantos. Tenéis toda la información en nuestra revista digital en 365.es. Y ya sabes que estamos metidos en Navidad, Sonia. Uy, ya lo sé yo. Ya lo sé yo. Hasta el 15 de enero hasta el 15 de enero, pero hoy... ¿Qué pasa hoy? Cuéntame qué pasa hoy. Pues hoy inauguramos la Avenida de la Ilusión. Eso es. Para los niños más pequeños, para los medianos, para los mayores, que nos gusta vivir y disfrutar de la Navidad. Esta tarde, a las 6 y media, inauguramos en la Plaza de la Peseta esta gran Avenida de la Ilusión donde tenemos una treintena de espacios para disfrutar del ocio en familia. ¿Qué es lo chulo que te puedo contar? Que a las 6 y media vamos a tener un gran espectáculo de luz, agua y sonido. Chulo. Proyectado en la fuente de la Plaza de la Peseta en donde vamos a poder cantar y ver esas cositas navideñas que tanto nos gustan. Pero además, este espectáculo, si esta tarde no puedes por la razón que sea, te invito a que vengas porque mañana, sábado, nos van a hacer tres pases especiales a las 6, espérate que lo mira, a las 6 y media, a las 7 y a las 7 y media. Así que mañana, sábado, podemos seguir disfrutando esto. ¿Quieres saber todo lo que hay en la Avenida de la Ilusión? Sí, porque creo que hay un tobogán de trineos. A mí ya con eso ya me habéis ganado. Pues tenemos tío vivos, tenemos toboganes de trineos, tenemos casita de Papá Noel, pero todo, todo, todo eso, toda la información la tenéis en nuestra revista digital, 360i5.es. Que cómo que no voy a estar yo esta tarde, si ya sabes que el taller de Radio 2.2 Radio Formación de Tres Cantos va a estar narrando también en ese inicio de la Avenida de la Ilusión y yo tengo el placer de estar ahí con los alumnos, ahí un poquito, yo no haciendo nada, asesorando y eso, así que lo voy a vivir en primera persona. Beatriz y John, que un placer estar contigo y esta tarde, venga, inauguramos juntas la Ilusión, ¿te parece? y nos vamos de Villancicos, que tenemos muestra de Villancicos regionales también y el sábado el Festival de Música Navideña, todo es súper navideño y este domingo una gran obra de teatro con Cayetana y Guillén Cuervo, Puertas Abiertas, que es muy recomendable y está muy bien, muy bien. Recomendable es entrar en 360i5.es y así no se pierden nada. Beatriz y John, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos, gracias, y hasta la semana que viene, bueno, hoy nos vemos. Esta tarde nos vemos, en la Noria y Galicia. Yo te espero, a ver si estamos cerca porque nos cogemos cada uno un coche de la Noria, no coincidimos, vea, hay que ponerse de acuerdo. La noche lo conseguimos, Solía Crespo. Nos vemos. Te lo digo yo. Adiós, chao. Onda Cero Madrid Norte 100.1 La vida es un viaje impredecible, por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje, porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Los porqués de Chimedecor, porque el invierno llegará, porque será más frío, porque la calefacción es cada vez más cara, gasoil, electricidad, porque nuestros clientes y más de 30 años nos avalan. Anticípate al invierno, estufas, casetes, calderas de leña, pellets, pero ahora a precios sorprendentes. Resérvalo, alta eficiencia energética, hasta agotar existencias. Ven a vernos, estamos en Soto del Real, calle Torote 12. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares el Real. Centro de Jata Yoga en Manzanares el Real, un espacio de paz y tranquilidad donde realizar tu práctica. Clases para todos los niveles, ofrecemos sesión de prueba, consulta nuestra web jivanayoga.org o contacta con Jivanayoga, teléfono 644-229021. Ayuntamientos de Manzanares el Real. Más de uno. Madrid Norte. Son y el Crespo. Onda Cero. Bueno, 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 con este ambiente pre-navideño que ganitas de hacer cosas, de compartir tiempos y momentos especiales con la familia, con los amigos, con conocidos. Bueno, pues para eso vamos a buscar citas también especiales que hay muchas en la zona norte de Madrid y en ese recorrido nos va a llevar de la mano, como siempre, François Congosto. Muy buenas tardes, François. François, no quiero hablarme, pero bueno, François Congosto, que no he dicho que me tienes que llevar a mí sola, nos tienes que llevar a todos. Así que quiero que nos saludes, a ver si podemos hablar unos minutitos y saber cuáles van a ser esas citas que en la zona norte nos darán el fin de semana de Ocio, Cultura y Tiempo Líder. Agendas de fin de semana que ya saben que en muchas ocasiones pues van a estar marcadas, cómo no, por lo que viene siendo la programación pre-navideña. Ya nos ha contado Beatriz y John, por ejemplo, que esta tarde la Avenida de la Ilusión se inaugura y también las actividades que el fin de semana se llenarán en el Teatro Adolfo Suárez. François Congosto, ¿estás o no? Sí. Ahora sí. Hola, ¿me escucháis? Escuchamos, compañero. Cuéntanos, ¿dónde vamos primero? Bueno, pues nos vamos a acercar hasta Alcovendas, donde hoy, por ejemplo, podemos acudir a una conferencia muy interesante sobre los momentos más relevantes de la historia a partir de los envenenamientos y es que ¿quién no le gustaría saber qué envenenó a Sócrates, a Cleopatra, al emperador Claudio, a Rasputín o a Adolf Hitler? Bueno, pues es un tema que nos va a desvelar la doctora en Química de la Muñoz en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología situado en Alcovendas, pero también en Alcovendas y, por ejemplo, podemos acudir a la proyección de la película El diablo sobre ruedas de Steven Spielberg del que se cumplió el 50 aniversario porque se va a presentar, se va a proyectar esta película, pero también un libro titulado Terror sobre ruedas de Enrique Aguado. Va a ser a las 7 de la tarde en el Centro de Arte Alcovendas y por lo demás en Alcovendas pues podemos acudir también, por ejemplo, a la obra Antígona en el Teatro Vitorio a las 8 de la tarde. También mañana podemos ir con los teques de la casa a hacer un taller de juguetes con objetos reciclados en el Centro de Arte Alcovendas a las 12 o, por supuesto, pues nos podemos empezar a sacar la pandereta y cantar villanticos en el concierto que tiene lugar en el Centro de Arte de Alcovendas con el grupo vocal Inarmónico. Una última opción en Alcovendas, por ejemplo, pues el espectáculo Bellabú que se puede ver mañana sábado a las 8 en el Teatro Auditorio un artista multidisciplinar Manolo Alcántara que mezcla el teatro, el circo y la música. Así que en Alcovendas de luego que no se van a aburrir. Bueno, y acabamos de hablar con Pilar Gómez que es protagonista de la obra de teatro esta tarde, Emilia, recordando la figura de Emilia Pardo Bazán, pero que como decíamos también en esa entrevista no es la única cita que recuerda a la escritora en el centenario de su muerte. No exactamente, ese fin de semana van a tener lugar dos espectáculos teatrales, uno lo has comentado antes, el otro tiene lugar mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Adolfo Masilla se titula Los Patios de Ulloa y es una obra cargada de fuerza sexual y anticlerical según dicen los expertos en esta escritora española. En Tres Cantos, ya nos ha contado Beatriz Chillón que se inaugura esta tarde a las 6 y media a la Avenida de la Ilusión que va a haber, bueno, pues por ejemplo mañana encuentros con corales navideñas, que el domingo sí que va a haber teatro fuera de esta programación navideña, puertas abiertas con Cayetana Guillén Cuervo y que, bueno, pues van a poder seguir toda la programación entre 60 y 5.es. Y nos vamos hasta Colmenar Viejo ¿qué encontramos? Bueno, pues empezamos el fin de semana en Colmenar hoy con la última sesión de las jornadas de apicultura que versarán sobre los productos apícolas, la higiene, la seguridad alimentaria en la mielería y también la calidad de este producto y para finalizar toda la tertulia habrá, atención, cata de mieles y otros productos apícolas. Va a ser a partir de las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud y eso sí, hay que apuntarse previamente en un correo que pueden encontrar en la página web municipal. También por otro lado esta tarde tenemos una charla El Espíritu de la Navidad en la Pintura en el Centro Cultural Picasso a las 7 de la tarde por Juan Castillo Vega y luego por otro lado este fin de semana también podemos apuntarnos por ejemplo mañana sábado a la Ruta de Cine, Música y Bonitos Paisajes por la Dehesa de Navalvillar que organiza la Asociación Caminera Deportivo y Cultural Conocer Caminando han quedado a las 9 en el templete de la Esplanada de la Plaza de Toros o bien a las 10 en la Talanquera de la Dehesa junto a los estudios Tablada y también en Colmenar Viejo no hay que olvidarse por ejemplo tenemos mañana Teatro a las 8 en el Auditorio Municipal Miguel Reyán y Secundela Rosa abren el telón con la obra Los Asquerosos y en cuanto a actividades navideñas pues tenemos por ejemplo el concierto perdón tenemos un concierto de la Constitución este domingo a las 12 y media de la Banda Sinfónica de Colmenar y también que no se me olvide una recogida de alimentos de la Asociación Animalista ADAC durante todo el fin de semana en el Centro Comercial El Ventanal de la Serra En Soto del Real hemos estado hablando con la Confejala de Cultura y Festejos y nos ha avanzado pues algunas citas de la Navidad por ejemplo que vamos a poder disfrutar de un taller de decoración de la Cabalgata en el Centro Cultural tanto mañana sábado como el domingo a partir de las 11 de la mañana también que vamos a poder tener un espectáculo flamenco en el Centro de Arte y Turismo el domingo a las 7 y media pero algo que no habíamos comentado y que no quiero que pase de largo es que mañana sábado de 11 de la mañana a 1 tendrán una clase de Qigong en el Complejo Deportivo Prado Real así apostando por la relajación y además ayudando a una buena causa porque para participar solo hay que tener una donación voluntaria para el programa de mayores de Cruz Roja si nos vamos a Manzanares el Real Françoa Congosto que me cuentas bueno pues comenzamos en esta localidad el fin de semana hoy viernes con la presentación del libro proceso histórico de la transformación socioeconómica de Colmenarvijo y sus pueblos de influencia la desamortización de Madoz como impulsora del cambio que presenta Miguel Ángel de Andrés será en la sala el rodaje a partir de las 6 de la tarde mañana sábado a las 12 del mediodía tenemos un concierto de villancicos del grupo Raíces de Cenicientos el grupo musical más antiguo de esta localidad que ofrecerá en la plaza del pueblo villancicos y canciones tradicionales de estas fechas y el domingo 12 de diciembre a las 12 y media un concierto de la banda municipal de música en la sala el rodaje la entrada es gratuita ya saben que en Miraflores de la Sierra hemos hablado con el pianista Martín Caló que participará mañana en el festival Danzas del Mundo en Miraflores con el título este año de María Elionza el encuentro de tres mundos desde las 11 de la mañana y alargándose todo el día acabará en torno a las 8 de la tarde con ese concierto de Martín Caló será mañana sábado pero es que también hay actividad en Miraflores tanto hoy como el domingo François si este viernes a las 6 y media en el centro de arte Villa de Miraflores tenemos un espectáculo musical dirigido a familias que se titula Las aventuras de Sani que está basado en un cuento del mismo título y luego por otro lado el domingo 12 de diciembre el ayuntamiento ha organizado una recogida de basuraleza basura en la naturaleza han quedado a las 11 de la mañana en el cerrillo del Cabezuelo la duración es de dos horas el punto de encuentro la calle Apicultura y ya saben que en Guadalix de la Sierra pues regresa la actividad grupal bajo las medidas COVID eso sí pero regresa viernes y sábado habrá talleres infantiles en la Casa de la Juventud para niños de entre 6 y 12 años con talleres de decoración navideña viernes hoy y mañana sábado creación de un árbol de Navidad con materiales reciclados así que pueden inscribirse a través de la página del teléfono de la Casa de la Juventud 91 847 17 49 y en el Boalocerce de Amatalpino ¿qué tenemos? Bueno pues tenemos hoy una sesión especial del Cine Club Infantil y Adultos que normalmente se hace por separado pero hoy se va a hacer todo el mundo junto a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de Cercera y además con la proyección de sendos cortometrajes protagonizados por Buster Keaton y Charles Chaplin que dan una tarde muy agradable luego mañana sábado tenemos la fiesta del piano y la guitarra en el edificio administrativo de Matalpino un concierto de alumnas y alumnos de Jorge Gil Filueta y luego el domingo 12 de diciembre una visita a la Casa Familiar de Carmen Martín Gaite que tendrá lugar a las 11 o a las 1 y cuarto para esto hay que apuntarse y luego también el domingo tenemos un mercadillo en la Plaza de la Constitución de El Boaloc y en Algete por ejemplo mañana sábado tendremos el Maratón Solidario la Navidad llega Algete en moto con la participación de la Asociación de Comerciantes ACODE el grupo de moteros Shotgun Spain y a beneficio de Caritas a partir de las 10 y media saldrán los moteros del Centro Comercial Puerta de Algete para recorrer las calles se podrá llevar kilo de alimento o litro de alimentos no perecederos para Caritas Algete y el sábado a las 12 concierto vale hacer lío en Navidad en el edificio municipal Joan Manuel Serrat François Congosto que pases un buen fin de semana igualmente hasta el lunes hasta el lunes nos vemos también a nuestros oyentes feliz fin de semana regresamos el lunes en más de uno Madrid Norte